muy buenas noches este es el ensayo número 18 para las contratos de cantemos estamos estamos ya a punto de completar estos cinco meses y nos queda un proceso de por lo menos 3 tres meses antes de llegar a diciembre entonces lo que vayamos a alcanzar a hacer tenemos que alcanzarlo a hacer en este lapso de tiempo porque vamos a tener el proceso que se viene rápido el tiempo ya ya vamos aquí por 17 de agosto y pues el tiempo vuela esperamos coordinar muchas cosas al sábado hablamos en la reunión sí gracias milagros del sábado estamos en la reunión de con los del coro fueron bastante fueron 28 personas el sábado pasado sí que fue un grupo considerable ahí hay buenas buenas personas ahí con algunas falencias a veces en temas de afinación a veces en temas de ritmo a veces en temas simplemente de experiencia pero lo que es lo que estamos haciendo está funcionando bien yo la única cosa que he tenido he tenido que hacer es el tema de muy muy posiblemente dejar de un lado a cómodo porque no creo que con la gente que tenemos va a funcionar no creo es una obra que requiere de mejor lectura y hay mucha gente que está todavía muy enredada con la lectura y muy enredada con los conteos y esa obra es desgraciadamente muy exigente con este tema tanto vamos a dejarla no la vamos a quitar del todo pero la vamos a dejar un poquito vamos a ir trabajando así como como quien no quiere la cosa pero no no es algo que yo pretenda cantar en diciembre porque no va a pasar no va a suceder eso me va a quitar mucho tiempo y me va a producir mucho estrés porque ya llevamos casi cinco meses y no hemos logrado llegar a un punto donde esa obra sea de buen de buen recaudo para todos y el grupo está muy subiendo y bajando entonces no 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 creo que lo podamos hacer por ahora pero si lo que vamos a hacer es diligenciar el tema de cómo cómo manejar la inclusión de por lo menos por lo menos unos 22 villancicos más para para que tengamos digamos el repertorio un un poco más pues en diciembre no entonces vamos a mirar cómo lo manejamos de esa manera y que y que pues nos alcance el tiempo el plan maestro es ir a barranquilla vamos a ir los de bucaramanga que se peguen la rueda de barranquilla por ahora no hablo de al revés porque porque sé que la gente barranquilla está tan tan pero tan enredada con trabajo que no sé si va a estar peor en diciembre y entonces muy posiblemente es es casi imposible que alguien abandone barranquilla para para irse una semana a bucaramanga no creo que eso vaya a pasar de esa manera entonces yo creo que por ahora vamos a inicialmente hablar de que cuadremos todos los de las personas de bucaramanga para ir a barranquilla por ahora después miraremos cuando yo cuando yo vaya que es en la en la semana de septiembre en la primera semana de septiembre es que voy a ir no puedo ir ahora por razones económicas y además que voy a voy a recibir un apartamento para para lo va a tomar yo a cargo entonces estoy en todo el lío de de que eso tengo que tenerlo todo listo el primero de septiembre entonces no puedo viajar ahora porque se me va a entregar la vida con eso y tengo que dejar todo arreglado entonces vamos a ver cómo cómo funcionamos de aquí hasta allá por ahora seguimos nosotros trabajando como venimos esta semana tenemos otra vez ensayo en bucaramanga esta semana es 17 18 y 9 20 el 21 el 21 de agosto tendremos nuestro quinto ensayo presencial bucaramanga y vamos a pues a seguir agilizando el asunto a ver cómo como como tenemos un grupo base mi interés es que el repertorio que los de bucaramanga lleven lo lleven supremamente bien aprendido de tal manera que los de barranquilla que tienen más facilidad más experiencia en temas de después reaccionar también más rápido a muchas cosas por por el tiempo que ustedes llevan trabajando y cantando muy posiblemente no se sea más fácil luego unir los dos grupos con con esas calidades y que el repertorio no sea un repertorio tan terriblemente exigente podemos hacer un buen concierto con cosas bonitas que suenen bien la idea es que suene bien que podamos interpretar algo pero que sea prudente porque tampoco podemos hacer milagros aquí en medio de pandemia y con virtualidad y cosas así entonces tenemos que todos ser como tanto ustedes como yo y más yo también que no me metan yo en lío de estresarme con unas obras que después vamos a tener que cancelar porque no 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 funcionan no no quiero hacer eso más entonces por ahora esa es la información que tenemos obviamente nos toca hacer una cantidad de cosas tenemos que hablar de del transporte por ahí ya hay unas personas haciendo dirigencia de cotización y buscando que alguien nos dé una especie de patrocinio para para que los costos del transporte del bus sean muy cómodos para todos y que bueno y mirar a ver también este mes vamos a sacar algunas actividades que nos ayuden a recolectar fondos que seguro también lo haremos con lo de barranquilla para que para que entre todos pues podamos decidir eso también decidir en dónde es que vamos a cantar en dónde nos vamos a hospedar cómo hacer la dinámica cuando estemos juntos en barranquilla y bueno todos estos detalles ahora lo que viene ahora es trabajo entonces vamos a hacer que esto funcione muy posiblemente no no yo no tengo fechas pero no voy a no voy a hacer algo en barranquilla después del 20 tiene que ser antes del 19 pero con los villancicos aprovechando que estemos por ahí alrededor de del 14 15 16 17 18 cuando empieza la novena y cosas así pero no más allá del 19 no no puedo ocupar la gente ni los de barranquilla ni mucho menos los de bucaramanga para para que no nos nos enredemos aquí la wii sale a vacaciones el 17 es posiblemente era para para otro viajar en esa misma última semana que no es semana de exámenes y no es la última semana de clase entonces es más más viable de manejar el asunto bueno chicas entonces eso de las informaciones de la que debemos todos tener para ver cómo cómo hacemos para para coordinar esos esos detalles y la idea no es muy ambiciosa no es tampoco que pretendamos que tengamos que ser en el en el recital más lujoso del mundo ni el lugar simplemente necesitamos tener buen público necesitamos tener un buen lugar pero no no estamos pensando con con una mentalidad así de que vamos a votar la casa por la ventana por ahora sencillamente es convencernos de que el grupo existe el grupo puede funcionar que el grupo canta que el grupo afina que el grupo interpreta el grupo puede hacer un proceso y que podemos tener ya otra vez como encarrilarnos en la disciplina ya de hecho es mucho decir que estemos haciendo esto de los ensayos virtuales por ya casi cinco meses es es un gran avance pero también ya cumpliremos 655 presenciales y y bueno esperar a ver cómo sucede lo de barranquilla y a ver cómo 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 también la respuesta de la gente para para que esto nos funcione perfectamente como estamos pensando que sea una buena experiencia la idea simplemente que sea una buena experiencia que estos muchachos puedan salir y podamos hacer este especie de cambio muy posiblemente estoy pensando en intentar al ser hacer una especie de 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 medio festivalito o sea intentar de alguna manera convocarlo como como pequeño festival de navidad a ver a ver qué logramos o sea me refiero a que no cantaríamos nosotros solos sino que tendríamos por lo menos no sea x o y z por los dos dos coros más tres coros más y y hacemos algo los cuatro y bueno y ahí y ellas ya un programa para no tener la responsabilidad tan grande nosotros de de asumir un programa completo que no lo vamos a tener nosotros no no podemos tener una hora de concierto totalmente muy posiblemente esté pensando en algo entre 30 y 40 minutos máximo 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 entonces vamos a mirar como como eso nos funciona de aquí hasta el mes de diciembre son son septiembre octubre noviembre son tres meses literalmente lo que alcancemos a hacer en los tres meses para todo este proceso también con qué nos vamos a poner de vestuario y todas esas cosas definitivamente son son muchos detallitos que van van surgiendo ahí bueno hablando de eso yo les les había dicho que que íbamos a a cantar una línea de noche de paz ya kelly maca ingrid de la gente de barranquilla se sabe se sabe esa versión de de noche de paz es eso es bastante digamos sencilla yo no no me la ah es cierto que no me la mandaron por el por el escáner no 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 fue eso lo que yo mandé por el escáner no pero pero sencillamente podemos hacer algo de lo que es la la parte de del inicio para para las contras donde donde entra la letra la letra la letra de la primera frase a ver vamos simplemente a a realizarlo por por asimilación aquí estoy en tres cuartos y estoy en re mayor perdón en la mayor perdón los contratos van a cantar como mi fa mi do re 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 mi alguien me copia eso mi fa mi do re 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 ingrid dale mi fa mi do mi fa mi do re 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 mi y ahí luego decimos que la sol fa fa mi 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 fa fa mi se queda muy bajito queda muy bajita fa mi fa mi fa mi entonces bueno ahí tenemos tres momentos a ver lo hacemos otra vez mi fa mi do re 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 mi la sol fa fa mi la sol fa fa mi ¿quién se atreve a las que apenas la están oyendo ahora? mi fa mi do re 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 mi la sol fa fa la sol fa fa mi la sol fa fa mi ¿alguien copia? si se ganara un concurso de medio millón de pesos por repetir yo me lo gano las propias repetidas a ver alguien más alguien más que lo intente a ver ¿no puedo intentarlo? dale por favor ¿quieres que lo haga otra vez? bueno bueno está bien dale está bien mi fa mi do re 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 mi la sol fa fa mi mi la sol fa fa mi mi la sol fa fa mi mi la fa mi exactamente eso es muy bien muy bien muy bien a ver maríangel mi yo le zapeo ahí mi fa mi do re 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 mi mi fa fa mi mi la sol fa fa mi mi la sol fa fa mi Mi familia. Mi familia. Eso por ahí. A ver, Melissa, te oímos. Mi familia. Puedes repetirlo, pero fue que no lo escuché. A ver, Ingrid, cántalo a Melissa, por favor. Mi familia. Re, 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 mi. La, sol, fa, fa, mi. La, fa, mi. ¿Ves? Melissa, inténtalo. Mi familia. Mi familia. Re, mi. Si. Re, re, re. Mi familia. Ré, 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 mí. La, sol, fa, fa, mi. Ti, ti. Ti, la, fa, mi. Ti, la, fa, mi. Eso es correcto. Entonces, ahí, esa línea le vamos a decir. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Todo duerme en derredor. ¿Alguien te pone con letra, Maca? Ok. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor. No, se me va porque acabó el aire. A ver. Todo duerme en derredor. Eso es. A ver, este, ponle letra. ¿Kelly puede cantar? No, todavía no puede cantar. Está en clase todavía. ¿Milagros? Adriana, la Yonis. Here I am. Here you are. There you are. Noche de paz, noche de amor, noche de amor, noche de paz, noche de amor. No. Cerró, cerró. Se me está lleno. Cerró la puerta y el internet se quedó afuera. Cuando cerró la puerta se fuera señal. Ah, sí. Sí, ¿te acuerdas de esa? a ver, bueno, esa esa melodía, esa línea vamos a trabajar aquí se escucha sí, ahí, claro ahí se escucha mejor, dale otra vez noche de paz noche de amor tú 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 no, no me acuerdo de ese pedazo la sol fa fa mi ti la fa mi todo duerme en terreno todo todo duerme en derredor fa mi fa fa exactamente eso ¿tú por qué tienes voz de negra? porque soy negra pensé que era porque tenía una sombra encima ¿qué más, Tianita? me encanta verte otra vuelta ay, no, estaba un poco ausente pero aquí estoy ya, ya, retomé ya llegó el que estaba ausente a ver, al principio la intro antes de esta de esta parte tenemos aquí cantan cantando el solfeo de eso mi mi do re do la cánteme esa Diana de una pongámosla a cantar ya que nos vino tres meses mi do re do la mi do re do la 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 perdón la do la la no, estoy viendo la pintura déjame ir muy rico es que no tengo pintura ahí ah, ¿tú la tienes ahí? la do la la entonces, de ganto, mira, la línea completa que esa intro es únicamente seis compases dices mi do re do la da do la re mi pa mi do sí, ahí ya entramos con el tema que acabas de cantar otra vez, la otra vez mi do re do la la do la la re mi 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 ti la mi Entonces, eso es, digamos que Técnicamente bastante sencillo Es una cuestión de interpretación Nosotros hicimos una muy buena versión hace muchos años Cantamos eso hermoso Hay que cantarlo muy suave Y lleno de muchos efectos Y seguro que nos sonará perfectamente lindo Entonces, esa noche de paz Tenemos que hacerlo Y vamos a mirar esa partitura en estos días Por favor, miremos ahora a un niño llorando al cielo A un niño llorando A un niñito, niñito, niñito Aquí está la partitela Ahí tenemos las contraltos Solamente es una contralto La entrada de ustedes es en el segundo sistema Y entran por allá abajo como buenas varonas Do, do, do Tenemos esta aquí La línea de ustedes es esta Y entran con Estoy cantando en sol mayor No estoy cantando en fa mayor Do, 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 fa, fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi ¿Alguien, por favor, me da esa? Deme, dan a centeno Do, do, fa, fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi Va, do, do, fa, do ¿Me regalan el do, profe? Do, 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 fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi Sol, re, fa, do Sol, sol, do, do Eso Sol, sol, do, do Hasta ahí necesitas la línea A ver Por favor, Melisa Do Dale, Meli Do, do Fa, fa, re, re, sol Sol, sol, do Sol, la, fa, mi Cuidado con el do Sol, sol, do ¿Todavía una gotica? Sol, sol, do Sol, sol, do Sol, 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 do Sol, sol, sol ¿Me regalan? Sol, 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 do Sol, sol, la, fa, mi Sol, sol, do Fa, do Sol Ahí va Sol, 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 do Sol, 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 do Por favor, Ingrid, canta en esa línea Do, fa, fa, re, re, sol ¿Cómo se me perdí? Perdón Perdón, estaba leyendo en otro lado Do, fa, fa, re, re, sol Sol, 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 do Sol, sol, la, fa, mi Sol, re, fa, do Sol, sol, do, do Gracias Ingrid Lo que pasa es que debe Debe hacer Está bien Pero entonces Debes tomar la decisión De los lugares donde Ah, para la respiración Sí, donde hay la respiración Y ahí entonces Antes de reinos Por ejemplo Usted dice Sol, sol, du Sol, la, fa, mi Sol, re, fa, do Sol, sol, do, do Ok Respetamos las comas del texto ¿Cierto? Claro, totalmente Totalmente Es inevitable A ver, por favor Maka Deme esa Do, do, fa Ok No, do, fa, fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi Sol, re, fa, do Sol, sol, do, do A ver, que están ganando A tiempo Ay, perdón, perdón, perdón Ay, perdón, perdón Ay, perdón, perdón Pero sé que lo había cerrado Perdón, perdón Saboteando a Maka siempre Maka pobrecita Maka, love you I love you, baby Dale otra vez A ver Que estaba también como bajita Cuidado con el re Do, do, fa, fa, re Ok Ok Do, do, fa, fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi Sol, re, fa, do Sol, 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 do Eso, correcto Por favor, Sofía Vivian, Sofía Yo Este Do, do, fa, re, re, sol Sol, sol, do, sol, la, fa, mi Sol Do, fa, re, sol, 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 la, fa, mi Eso, correcto ¿Listo? Entonces, de ahí, por favor Tú misma, Sofía Colócale la letra Porque el niño puede dar Porque el niño puede dar Reinos, vida, gloria y cielo Bueno Porque el niño puede dar Porque el niño puede dar Reinos, vida, gloria y cielo Eso, correcto Ahora decimos Vamos a seguir, decimos Hacemos ahora La, la, ti, ti, do, ti, la Ahí hicimos La, la, ti, ti Esa es que ha ocurrido La, la, ti, ti, do, ti, la Solamente eso La, la, ti, ti Y después Tentando aquí arriba Está aquí Un, dos, tres La, la, ti, ti, do, ti, la La, la, ti, ti, do, ti, la Hágame eso Esta niña, Darlene La, la, ti, 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 la Carlos, Darlene Está teniendo un paciente Ella está escuchando Pero no puede hablar Ella escucha Sí Ok A ver Kelly también está ocupada Milagro, Sara ¿Qué quieres hacer? Señor Y bueno ¿Cómo? Entra en la última línea Que lo repita Un, dos, tres Un, la, la, ti, ti, do, ti, la Solamente eso La, la, ti, ti, do, ti, la Pero el segundo titi Está dando Llego Un, dos, tres La, la, ti, ti, do, ti, la Lista La, la, ti, ti, do, ti, la Casi, arreglo bien el titi Pero en toda la caída Un, dos, tres La, la, ti, ti, do, ti, la La, la, ti, ti, do, ti, la Está correcto Eso Y ahora dice Dígame la letra Sara Dígame Porque un ni Porque el niño Porque el niño Puede dar Ok Más fácil Porque el niño Puede dar Pero no me la arrastre Mi niño ¿Qué hago con esa? Ah, perdón Ok Porque el niño Puede dar Ok Porque el niño Puede dar Eso Por ahí Correcto Y ahora La otra frase Me dice Do Sol A Pa La Mi Sol Sol ¿Darlita una pregunta? Sí Cuando tú dices Porque el niño Puede dar Ahí también hacemos La cisura O hacemos eso Con una sola respiración No Ahí se puede Depende Ahí se puede hacer Porque el niño Puede dar Reinos Vida Se puede Se puede conectar Ahí tiene lógica Ahí se puede conectar Aunque Aunque nadie más Hace eso No, me lo hago Lo hago también Sí se puede conectar Reinos Y luego si la coma Sí está bien Tienes razón La 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 Mi Sol Sol La dejamos entonces con la primera parte Con una sola respiración, ¿cierto? Hasta reino ¿Alguien con esa línea? Desde Do, sol Tan, fa La, mi Sol, sol Do, sol Voy con uno Dos Sol La, fa La, mi Sol, sol Después, la mayoría después de Do, sol La, fa La, mi Sol, sol Entonces arregla con la frase anterior Lo que dijiste ahorita Porque un niño Puede dar Reinos Vida Gloria Y cielo Porque el niño Porque el niño Puede dar Reinos Vida Gloria Y cielo El 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 No está No está No está No está Está no está Está no está Reinos Vida Gloria Gloria Y cielo Reino Reino Vida Gloria Y cielo Exactamente la siguiente línea Y ahora Aquí donde empieza el meneo de ustedes Que tienen una Dos frases que son interesantes Entonces Aquí dice Sol Sol Ti Ti Do La Ta La Sol Sol Fi Sol Tenemos una Miola Que está marcada aquí En este momento Aquí Sol Sol Ti Ti Do Sol Sol La Sol Sol Fi Sol Sol Mi Re Mi Sol A ver Es délicano vino ¿Cierto? Sol La Ti Ti Do Sol Sol La Sol Sol Fi Sol Sol Mi Re Mi Dale Yonis Sol La No perdón Si Sol La Ti Ti Do Da Perdón Sol La Ti Ti Do Sol Sol La Sol Sol Fi Sol Sol Mi Re Mi Sol Sol La Ti Ti Do Sol 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 Cuarta Sol 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 Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Es que coge la caída de Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Es que mira lo que estoy marcando ahí para que quede un, dos, y Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Esa es, ahora sí la línea completa. Sol, La, Ti, Ti, Do, Sol, Ta, La, Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Sol, La, Ti, Do, Sol, Ta, La, Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Sí, casi, 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 casi la tiene niña, casi, casi. A ver, alguien que quiera repetir esa. Sol, Sol, Sol. Yo voy a darle. Dale, Vaca. Vale. Te gálame el Sol, por favor. Te doy la luna, mi amor. Sol, Sol, Sol. Sol, La, Ti, Ti, Do, Sol, Ta, La, Sol, Sol, Fi, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Eso es correcto. Ahí tenemos. Ponle letra de somaca. A, A, Ni. Quizás, A, Ni. Ok. A, Ni. No, después es, un, dos, tres. A, Ni. Ok. A, Ni. Un, dos, tres. A, Ni. Ya, ya, ya. Ah, me embolate con el solfeo. A, Ni, ya, ya, ya. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A, Ni, ni. Llorando el cielo. Van tres reyes. No, no, no. No veo la otra letra. A, jajaja. Adorar, niña, adorar. Ok. No me acuerdo. Máma, tres. Ya estás hecha. Ya está bien. No se acuerdan las letras. A ver. Otra vez, otra vez. Máma, una recomendación ahí. Antes de decir Antes de la emiola Como me he dicho en la mitad de la emiola Tienes Debes respirar ahí Escucha eso, dice Un, dos, tres A un niño Llorando al hielo Van tres reyes A dorar Van tres reyes A dorar Ok, vamos a ver Un, dos, tres A un niño Llorando al hielo Van tres reyes A dorar El mi Reyes a dorar Ok Sol, sol, mi, re, mi Ajá Van tres reyes A dorar Van tres reyes A dorar Eso Correcto A ver Ahora En la línea de abajo Adorar Ahora esta es otra Que tiene un truco También para ustedes Un, dos, tres Va Un, dos, tres Do Ti Sol Sol Do, la Sol 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 Mi Ti Sol Do Le estoy cantando esta línea De acá Le estoy cantando esta línea Le estoy cantando esta línea Un, dos, tres Un, dos, tres Ti Sol Sol Do La Sol Re Sol 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 Mi Fi Sol Sol Otra vez Miola aquí al final Eso es miola Do Ti Sol 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 Do La Sol Re Sol 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 Mi Fi Sol Alguien Do Pi Sol 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 Do La Sol Re Sol 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 Mi Fi Sol I O Dale Do Pi Sol 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 Do Sol 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 Mi Fi Sol La de miola no está bien Y el re no está bien Sol Sol Mi Fi Sol ¿Así? Sol No Mira mi mano Lo que diga la mano mi amor Do Ti Sol Sol Do La Sol Re Sol 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 Mi Fi Sol Ok Sol Sol Mi Fi Sol 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 Mi Fi Sol No No subdivida ahí Haces Sol Sol Mi Fi Sol Ok Sol Sol Mi Fi Sol Eso es lo que tienes que hacer Do Ti Sol 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 Do La Sol Re Sol 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 Mi Fi Sol Ok Do Ti Sol 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 Mi Fi Sol Y ahí lo mismo puedes mirar la coma, ahí la tapé, creo que yo la tapé con el letrero este. Te la arreglo para que se vea bien. Porque está... Adorar. Sí, exactamente. Debe estar antes de esa, entonces tú puedas decir perfectamente, do, ti, sol, sol, do, la, sol, tre, sol, 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 mi, fi, sol. El punto es después de adorar, después de este adorar, aquí hacemos la respiración. Ahí. Ok. Do, ti, sol, 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 mi, fi, sol. Intenta otra vez, Ingrid. Ingrid, ruidía. Ahí voy. Do, ti, sol, 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 la, sol, re, sol, 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 mi, fi, sol. Do, ti, sol, 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 la, sol, la. Esto también es una de mi ola, mire, esto también es una de mi ola. Este. Así es, en reyes a adorar. Sí. Entonces dice, do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, 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 mi, fi, sol. Qué bonito eso. Un, dos, tres, uno, dos, tres, una, dos, y tres, y un, dos, tres, uno, dos, y tres. ¡Va! Eso es una sensación. Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, 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 mi, fi, sol. A ver, Sofía, ¿puedes con esa? Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, 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 mi, pi, sol. Do, ti, sí. Sí. Do. Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, 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 mi, pi, sol. El re, mi amor. Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, sol, re, sol, 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 re, sol, 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 mi, pi, sol. Hay que sentir eso muy bien. Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, 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 mi, pi, sol. Sara, haz esa línea, por favor. Do, ti, sol, sol, do, la, sol, re, sol, sol, mi, pi, sol. Sara y luego la canta Ivón Do, ti, sol, sol, do, la Sol, re, sol, 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 mi, fi, sol Mi, profe, espere ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo, profe? Do, ti, sol, sol, do, la Sol, re, sol, 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 mi, fi, sol Entonces es do, ti, sol, do, la Sol, re, sol, 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 mi, fi Es un truco ahí de sensación de Un, dos, tres, un, dos, tres, uno y dos y tres Un, dos, tres, uno y dos y tres Do, ti, sol, sol, do, la Sol, re, sol, 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 mi, fi, sol Lo que pasa es que tú estás pensando en contar uno, dos y tres Y es un, dos, tres, un, dos, tres Do, ti, sol, sol, do, la Sol, re, sol, 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 mi, fi, sol Es un, dos, tres, un, dos, tres, uno y dos y Un, dos, tres, uno y dos y tres Es mucho más fácil de lo que lo estás pensando ahí Y Ivonne, ayúdame Ivonne, a ver Carlito, una pregunta Tira la lira Ese, donde dice adorar, esa hasta de más, ¿cierto? O hay que pronunciarla también, a adorar No, eso es como cuando canta usted en la iglesia Suena muy raro No, no, es lo mismo, cuando en la iglesia canta Yo fui a tu iglesia y cantaban y que Tú estás, tú estás sobrando Ah, ok, ok, ok ¿Cómo es que le llaman eso? Eso le llaman una Eso, eso es una, eso es una contracción Eso Es una contracción, entonces cuando la gente cantaba Tú estás sobrando, yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Dios está sobrando? No, ah, no, que tú estás obrando Ah Pero entonces aquí es lo mismo Van tres reyes a adorar Si tú querés ser muy necio aquí serían Lo van a adorar Ajá, exacto El verbo adorar O sea, se simplificaría una sola Pero igual toca hacer las dos, ¿cierto? No, 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 una sola Una sola, ok Es un villancico, entonces Van tres reyes a adorar Van tres reyes a adorar Lo decimos, van tres reyes a adorar Van tres reyes a adorar Ah, 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 ah Se une Carlos, dale que ya llegó Si no que no puede escribir ahí Porque no sé Pero para que se A ver, listo Por favor, a ver alguna que no haya cantado Que quiera cantar esto Ivonne, Ivonne, no tiene el micrófono, a ver. A Diana, déjate. Sí, Diana, que nominaba tres meses. Van tres... A ver. No, ti, sol, sol, tola, sol, re, sol, 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 mi, fi, sol. Cante, póngale la letra. Van tres reyes a adorar, van tres reyes a adorar. Hay que respirar que no se ahoga. Van tres reyes a adorar, van tres reyes a adorar. Es difícil, pero hay que hacer... Hay que volver a negra una corchea, para que alcance a respirar. Van tres reyes a adorar, van tres reyes a adorar. 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 Esa vuelta, por ahí. Van... ¿Listo? ¿Alguien quiere cantarlo con letra ahí? Van tres reyes a adorar. Van tres reyes a adorar. Hay que suavizar a adorar y cortarlo para que alcance a respirar ahí. Volverlo una corchea. Yo intento, a ver. Dale pues, mi amor. Van... Van tres reyes a adorar. Van tres reyes a adorar. Suavice más el final de adorar y verá que alcanza a respirar mejor. Van tres reyes a adorar. Eso, por ahí. Van tres reyes a adorar. Y ahora sí, esta la hicimos el sábado. Otra vez, completica, que es el final. Que ya creo que lo sabemos mejor. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar reinos, vida, gloria y cielo. ¿Sí? Cogido lo tengo. Dijo la boba. ¿Sabes? Ahí. Un, dos, tres. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar reinos, vida, gloria y cielo. Y aquí hay otra vez una hemiola para que ahí no os confundáis. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar reinos, vida, gloria y cielo. Lo, ¿alguien ahí? Lo arriba ya está escondido. Porque el niño puede dar. Está en la de arriba. Dele a ver. Porque el niño. Está en la de arriba. Porque el niño puede dar. Porque el niño puede dar reinos, vida, gloria y cielo. Pero, ¿alguien, alguien es? Yo. Porque el niño puede dar, porque el niño puede dar reinos, vida. Ese es el rey, ese es el más lento. Reinos, vida. Melisa, es el más lento, la de mío, la más cuidado. Porque el niño puede dar, porque el niño puede dar reinos. Dar reinos. Reinos. No, un, un, dar reinos. Reinos. Dime. Porque el niño puede dar reinos. Porque el niño puede dar reinos. ¿No la arrastres? Ajá. Otra vez, del principio otra vez. Misma cosa arriba. Porque el niño puede dar, porque el niño puede dar reinos, vida, gloria y cielo. Cielo. Ajá. Con cuidado con la afinación ahí. Ok. Ese es el final de esa obra. Ya es como el material que hemos visto por ahí. Ustedes dos deben ya estar como más acostumbradas a este material. Esto es fácil. No es, no es tan complejo. Entonces ahora vamos a mirar a Michelle. En nuestra querida Michelleis. Ya ayer con las sopranos que vinieron, hicimos un repaso de muchas cosas y casi, casi abordamos todo el asunto. Entonces, vamos a mirar acá. Más pequeño. Entonces, recuerden que ustedes tienen al comienzo únicamente dos notas. La, sol. No tiene más nada ahí. Hacemos el conteo ese. Un, dos, tres. Esa es su línea ahí al principio. Solamente sol y la, una segunda mayor. Y lo decimos, recuerden que lo decimos con o, 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 o. esa es la línea de la entrada que es un clúster para ustedes ahí luego su entrada en el tema principal le entramos ahí como ¿Alguna vez de esa? ¿Qué respiración grande? Para esa línea, a ver ¿Alguien que me canta? Voy, voy Sol, ti, la, lo, sol, la, ta, ta, la, si La, si Perfecto, y la otra línea sigue ahí Sol, ti, la, lo, sol, la, ti, la, si La, sol, sol, la, sol, sol, la, sol, sol, la, si De arriba, ¿eso? Esa es la línea, a ver, debemos tenerla ya Eso se canta con inglés y con francés Así es el original Una línea se canta en inglés Y otra línea se canta en franzuá Entonces, tengo otra vez ahí Alguien, a ver, voy a marcarles aquí Alguien Cante esa línea Dí, dí, la, sol, ti, la, lo, sol, la, ta, la, si La, si, la, si, la, si, sol, la, 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 sol Vamos. ¿Alguno? ¿Alguna? Eso es lo que cantamos el sábado. ¿Alguien que lo cante? Voy, voy yo entonces. Ven acá. Mi, mi, si, la, sol, sil, a lo sol, a ta, la, sil, a la, sil, a la sil, a la sil, a la sil, a la sil. La, si, sol, si, la. La, si, sol, si, la. Sol, si, la, lo, sol, la, ti, la, si. La, sol, sol, si. Eso es correcto. Esa es la línea que tenemos, que ya hemos revisado esto varias veces, y ahí tenemos esa posibilidad. Aquí, usted va a oír que el tenor va a cantar esa melodía. Dice arriba, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, ti, la, la, ta. Entonces contestan, la, ta. Es su línea ahí abajo. Hay un trío de un acorde. Suena muy modal eso ahí. Mi, la, sol, mi, la, sol, mi, ti, la, la, ta, la, ta. Y luego hacen, sol, la, se, la, fe, fa. Esa es extraña, pero ahí tienen esa línea. Ustedes aquí en el último empate dicen, Sol, la, si, la, fe, fa. Y la, fe, fa. Y la, fe, fa. Ahí tenemos contratos. Sí, porque la otra línea es la de la melodía, sí. La de arriba de la melodía, ustedes están aquí en esta. Perdón. Si, la, fe, fa. Sol, si, la, y las. Y la, si. Otra vez le hago a esas líneas de aquí. Es fácil, pero es extraña. Entonces. La, la. Perdón. La, sol, mi, la, sol, mi, ti, la. Y la, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol. Y terminamos ahí. Eso es como un ambiente para el acompañamiento De la melodía que está cantando En solo el tenor Y ahora esto Esto que sigue Lo hicimos en el ensayo Un pedacito Vamos, decimos Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, la La, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol La línea ahí ¿Alguien la intenta? Carlito, una pregunta Ahí en ese compás En el segundo Ese re sostenido, ¿cierto? ¿Dónde? El re ese es sostenido El segundo compás Ahí en ese sistema Que tiene señaladito En naranja Espérate que lo confirma No, yo no estoy muy seguro Porque Porque eso lo recorté Yo de ahí Entonces déjame Déjame ver si aquí En la partícula que tengo Sale eso Es una buena pregunta Pero No se puede 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 Se me ha perdido Me ha perdido La Michelle No se me ha perdido Michelle Yo le recorté Todo lo del piano Aquí está La he encontrado Sí, es sostenido Es sostenido La primera La primera debería ser Eh, sí ¿Qué hacemos? Sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí Entonces debe hacer Sol Sí Sol Sol Tiene razón Tiene razón Porque la primera Debería ser Sí Debido a que A que proviene Del Del otro Del otro lado De la otra De la otra Alteración Debería ser así Sí La B Y luego Bueno Las otras Como son Son naturales Las otras Tienen que ser Sol Sí Tienen que ser Sol Entonces dices Si Sol 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 Fa 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 Mi 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 Fa Mi Mi Dale Cántalo eso Por favor Si Sol Sol Si Sol 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 Lo Sol 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 Fa 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 Mi 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 Fa Mi Mi Eso es Y eso es Superamente Piano Suavecito Y se dice Con Y se dice con Dudu 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 Du Dudu 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 ¿Tienes que hacer ahí? Con Dudu ¿Alguien lo quiere hacer ahí Con Dudu? ¿Alguien va a conocer? Esa es una línea interesante ahí. Tenemos acordes mayores todo el tiempo y el bajo hace la novena. Siempre el bajo hace la novena por debajo del acorde que estamos nosotros cantando ahí. Acá. Después de... Ay. Perdón. Después de... Después de esta... Toco la tecla que no es. Gracias. Ahora sí. Después de este... Tenemos aquí una cosa bonita que es algo similar a lo que hicieron los tenores al principio. Cuando ellos marcaban... Ellos marcaban el descenso del mi bemol. ¿Ustedes hacen ahora ese? La, 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 sol. Ustedes tienen mi natural, luego tres veces mi bemol y luego caen al re. Uno. La, 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 sol. Y otra vez igual que el otro. Sa, fa, mi, re, ri, mi, fi, sol. Es otra línea que es como similar un poquito a la de la página anterior. La otra vez arriba. La, 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 sol. Sa, fa, 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 mi, re, ri, mi, fi, sol. Y ahí, después de esta línea, tenemos nosotros aquí, otra parte que es, ahí tenemos, si Hacen dos tresillos de Hacen dos tresillos de la, do, do, ti, di, la, do, 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 re, do, la, y abajo ustedes tienen ahora algo parecido a lo que hicieron antes, se va con, si, la, fa, do, do, ti, la, ti, y ahí decía, como al principio y al final la, 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 ti, si, la, la, ti, si, la, 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 si, 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 sol que es el séptimo menor entonces la realidad es como parecido en general solamente hay que pero hay unas cosas que se repiten hay unas cosas que son pequeñas variaciones pero no es tan complejo solamente un tema de acostumbrarnos a esa a la idea de que hay mucho cromático eso es lo que es característico de esta escritura que cantamos con muchas líneas que deciden por cromatismos y que hacemos siempre el sol y el si, el la, el lo el fi, el ri todo eso quiere decir que tenemos muchas alteraciones, o sea estamos en un concepto más de trabajar con el cromatismo por eso a veces es un poquito como complejo de entender pero no es nada que no se pueda hacer esto es bien bonito y esto nos va a dar un muy buen aprendizaje para la afinación o sea esto nos nos va a ayudar con el tema de afinar cuando estamos cantando en muchos semitonos como es el caso de este bueno esta es Michele Michele, Michele bueno ahora después de Michele vamos a mirar un poquito de de Mary Had Baby el sábado también ya estuvimos haciendo como unas dos páginas de Mary Had Baby y estuvimos explicando el asunto como más o menos como funciona esta que es como algo como siempre como de estrofas como de como del tema y el refrán ustedes dicen al principio que dicen la sol como re las contactos uno hacen uno la sol uno y dos y la re la contacta segunda hace uno dos y fa sol uno y dos y la ti entonces si la quieren aprender de pegados hacen cánteme Diana cánteme la sol do re la sol do re correcto ahora haga la sol do re la sol do re ahora haga uno dos y un la sol uno y dos y no re la sol no re lo que tenemos ahí como eso es una respuesta entonces ella va a decir do 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 mi do la sol 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 ta sol no re exactamente eso son dos respuestas ahí en ese momento la línea de contratos luego acá voy a marcar la contratos hacemos acá esta línea sol sol fa fa re do mi 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 re do la sol marcar la mesa sol 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 fa fa re do mi 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 re do la sol 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 fa fa re do sol 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 fa fa re do mi 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 re do la sol 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 fa fa re do sol 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 Mi, 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 re, do, la, sol Eso, y la segunda contra alto dice Do, 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 re, do Do, 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 ti, la, la, sol Do, 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 re, do Do, 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 ti, la, la, sol Eso es lo que hacen las segundas A esa línea, al principio Entonces, luego En la siguiente línea Decimos lo mismo que al principio La, sol Y la otra Fa, sol Do, 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 mi, do La, sol La segunda Do, 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 mi, do Fa, sol ¿Sí? Y los bajos dicen Do, 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 mi, do Fa, sol Ustedes responden ahí Do, 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 mi, do Fa, sol Y ahora Los tenores dicen aquí Sol, 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 ta, sol Do, re Con tantos Do, re Y las segundas dicen La, ti Sol, 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 ta, sol La, ti Sol, 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 ta, sol La, ti Y luego Esa línea Dice ahí Mi, 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 mi Do, do, re, do, re, mi Mi, 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 mi Do, do, re, do, re, mi Y la segunda Y la segunda Contra alto Va a cantar ahí Mi, 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 ti, ti Do, do, ti, sol, la Do, do, ti, sol, la Sol Mi, 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 mi Mi, 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 ti, ti Do, do, ti, sol, la Sol Mi, 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 ti, ti Do, do, ti, sol, la Sol Y aquí tenemos esta La, sol Ahora ustedes como contraltos Cambian el tono Dicen Sol, do, 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 mi, do Es la primera que ustedes hacen ahí El tema principal dice Sol, do, 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 mi, do Luego no dicen nada Luego dicen Do, re, re, mi, mi, do, do, do Do, re, re, mi, mi, do, do La segunda La, ti, ti, do, do, do Sol, la La, ti, ti, do, do, do Sol, la Siguiente línea Y aquí tienen que decir La primera dicen Do, 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 la Sol, sol, la Sol, fa Fa, mi Do, 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 do Perdón La segunda La, 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 la Sol, la, la Sol, sol, sol Perdón La, 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 la Sol, la, la Sol, la Sol, fa Fa, mi Se unen Terminan iguales La, la, la Sol, la, la Sol, la Sol, fa Fa, mi ¿Vemos ahí? Aquí ustedes no cantan nada Porque los tenores entran a cantar La melodía Ellos solos Como un cuarteto Y aquí ustedes entran a cantar Ahora en cuarteto de Chicas Y entonces ahí va con Sol, mi, mi Fa, fa Sol, fa Mi Re Mi Son líneas como muy Pegachón Chicas Sol, mi, mi Pa, fa Sol, fa Mi Re Mi Sol, 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 sol Da Sol ¿Sí? Perdón Y luego Después de Ahí dicen Sol, sol Sol, sol La Sol Sol, sol Sol, sol Sol, 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 fa Do, do, re, re, mi, la Do, do, re, re, mi, la Y aquí dicen La primera dice La Sol, fa Sol, fa Mi Fa Sol, fa Mi Re Mi La Sol, fa Sol, fa Mi Mi Fa Sol, fa Mi Re Mi Y la Segunda hace Fa Mi Re Re Do 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 Fa Mi Re Do 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 Así Listo Y aquí Al final Volvemos a hacer lo mismo que la entrada de la canción Las sopranos Do 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 Mi Do La Sol Las segundas Do 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 Mi Do Fa Sol 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 Do Re Sol 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 La Segunda línea Y aquí hace la terminación donde dice Sol Fa Fa Re Do Mi Mi Re Do Sol La Sol La Segunda Do 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 Re Do 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 Ti La La Sol Fa Sol Sol Entonces Todo el tiempo tenemos nosotros ahí Que lo que hicimos cuando hacemos dos notas es siempre My Lord My Lord Mary had a baby My Lord Mary had a baby My Lord Y luego se preguntan How did she name him My Lord How did she name him My Lord O preguntan She lay him in a monger My Lord She lay him in a monger My Lord My Lord Y luego Come let us Let us worship My Lord Come let us worship My Lord Come let us worship My Lord ¿Se acuerdan de Alfredo? My Lord Y ya Haciendo su línea improvisada De negro De negro Negroide Listo Muy bien Esto es Realmente Sencillo En el coro Lo hemos estado Empezando Y se puede Manejar rápidamente No hay No es un lío grande Entender eso Vamos a mirar ahora Un ratico de Magnum El Magnum Misterium Ahí pasó Man y Misterium Recuerden lo que hicimos en la primera vez A la intro Tenemos nosotros Mi, 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 mi Cuatro veces Decimos eso Mi, 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 mi Re, re, fi, su Fa, 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 fa Un re La segunda Entonces belgamos Teníamos prácticamente memorizarnos Como esa tendencia Cuatro veces del mi Que se vuelven ocho veces Mi, 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 mi Mi, mi, mi Riz, re, fi, sa, fa Esta línea para la introducción. Y ahí después de eso tenemos nuestras líneas de entrada del tema. Mi, 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 la, la, do, la, fa, fa, magnum misterium. Magnum, magnum, magnum misterium. Y esa es la segunda como. Magnum, magnum, magnum misterium. Magnum, magnum misterium. La segunda línea. Y la tercera frase la hicimos allá en el coro. La, fa, fa, mi, re, fa, mi, la, fa, sol, la, fa, mi. Magnum, magnum, magnum misterium. O sea, las tres frases donde se expone como la melodía principal, que estamos en la mayor. Aquí nos cambiamos a sol mayor. Ustedes esperan que cante el bajo. Edad mirabile sacramentum. Tenor. Edad mirabile sacramentum. Las contras de ahí. Do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. ¿De acuerdo con eso? Decimos. Ed, do, ti, re, ti, la, sol, do, mi, la, fa, sol, ti, la. Edad mirabile sacramentum. Y tienen que sostener la otra. Tú. Hasta que almenemos, un acorde es básicamente una mezcla o una extensión de un acorde de quinta de mi, si. Y luego un acorde que es fa sostenido menor. Esto sería como decir que mi tiene la novena, que tiene la cuarta y que tiene la sexta. Y ahora ustedes recuerden que tienen aquí una frase que es muy líder. Entonces ustedes van aquí con re. Re, la, ti, re, la, la, re, do, do, re, ti, la, la, fa, sol. Y la segunda canta. Re, la, ti, re, la, 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 do, do, la, ti, la, la, fa, sol. Y tenemos un final en sol mayor. Con la soprano haciendo la novena. Después de esto, los hombres cantan un cuarteto. Los animales vieron el nacimiento del señor. Los animales vieron el señor. Y luego ustedes van a decir, estaba en un pesebre. Estaba en un pesebre. Y a ustedes les toca las contandos segundas. Hacen lo que es más melódico. Los demás están súper estáticos. Entonces son más relevantes las sopranos segundas. Y dicen. Y a gente de enprasebio. Y a gente de enprasebio. Y a gente de enprasebio. Y ahí cuando ustedes terminan ese acorde. Ustedes son la cuarta suspendida del acorde. O sea, un re para un acorde de la mayor. Y la soprano y la contrato uno. Está estática. Terceras, segundas. Terceras y segundas. Y aquí nos corresponde el descenso para la frase penúltima. Que es la donde dice. Bienaventurada la Virgen. Que pudo merecer portar al Señor Jesucristo. Entonces esa línea ahí. Dice. Ustedes dicen. Ustedes no dicen. Bueno, dicen. Arriba. Arriba. Cuando decimos con Obeata. Obeata Virgo. Cuyos visceros me roeru. Luego va con. Mi, re, mi, pa, sol, la, 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 do, la. Y lo que hicimos el sábado del ensayo. Do, ta, do, 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 do. Do, ta, do, 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 re, mi. Es su línea para Aleluya. Para los portantos uno. Adiós. Aleluya, Aleluya. Perdón. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Do, 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 do soltado, aleluya, aleluya, aleluya. Es un final así como dramático. Después de haber expuesto tantas cosas con muchas líneas suaves y pianísimos y líneas estáticas. Es una obra para mostrar como unos seis diferentes clases de texturas de sonido. Y de pronto al final, aleluya en mixolidio. Arriba unos acordes así como que de repente llegaron los ángeles al pesebre. Sí, entonces, por favor, esa es nuestro Magnum Mysterium. Y bueno, tenemos ahí esa clase de villancicos. Ahí tendríamos ya con el Magnum Mysterium, con a un niño llorando al hielo, con Mary Had a Baby y Noche de Paz. Tendríamos cuatro y creo que va a poner un quinto para que tengamos un repertorio más accesible y trabemos rápido y nos ponemos bien navideños, mi amor. El velo que bonito, Carlos. ¿Te acuerdas? ¿No te gusta? O el que es venezolano, ¿cómo es? Esta bella noche. Así es, ese creo que lo vamos a hacer, que dice que adoremos al dios humanado. Que nos libra de todo pecado. No, yo te decía, esta bella noche. ¿Te acuerdas? Ah, ese, esta bella noche, sí, es el lindo. Ese es bello. Yo no sé si lo... Esta bella noche. Sí, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ese es muy, ese es bonito, también, agradable. Este que le digo es que es la propia tapa del ritmo. Otra vez, como si fuera tres con seis. Eso es muy bien eco. Eso es realmente muy bien eco. Suena a los llanos de mi tierra, venezolano. listas chicas nosotros nos montamos también un noche de paz a ver las que llegaron tarde no cantan noche de paz que lo cantamos al principio gracias ignórenla ignórenla listas chicas hagamos nuestra foto ay Dana acabo de salir entró otra vez tenemos el el ensayo más nutrido de la historia de la humanidad con 14 contratos listo niña y no vino y eso que no vino María Angélica fuéramos sido 15 con la María Angélica listo pero ahí la extrañamos el día de hoy listo a la una, a las dos y a las tres a ver no tenemos foto de la cara la carol la luna la kelly sigue en clase kelly da clase hasta la una de la mañana ah hola kelly ¿cómo estás? esa es la propia Carlos basto por tres aquí estoy escuchando listo mi vida bueno estamos ahí a la una nos fuimos con la foto uno dos dos y tres listo gracias que descansen chicas muchas gracias chao chao